¿Cuál es el panorama actual del vino? Yo es que soy tremendamente optimista. La verdad es que tengo que decir que mi relación fundamental con Joan y el motivo fundamental por estar aquí es como gerente de la Fundación para la Cultura del Vino, pero además, es verdad, también dirijo otra fundación, que es el Observatorio, que ha dicho Joan antes, el Observatorio Español del Mercado del Vino. Esa es la parte un poco más árida, es la parte de los números, de los mercados, de los consumidores, pero bueno, también puede tener un cierto interés, sobre todo para la gente del sector. Desde ese punto de vista, también hacemos un seguimiento muy de cerca sobre la realidad del vino como sector económico y es lo que me lleva a ser extraordinariamente positivo y optimista. Está pasando por problemas como toda la economía española y ha pasado por una crisis, crisis que en particular nos ha afectado mucho en el terreno de la hostelería y la restauración. Pensemos que el vino es un producto que en España, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares, se consumía sobre todo en bares y restaurantes. Y claro, los bares y los restaurantes, incluso desde antes de la crisis económica, han sufrido mucho en España. Y se ha salido menos, y se ha ido menos a los restaurantes, y se ha gastado menos en los bares y restaurantes. Pero, sin embargo, hemos comprobado, por una parte, que crecía el consumo del vino en los hogares. Salimos menos, nos quedamos en casa, pero nos gusta tomar vino en los hogares, y eso se está aprovechando, con lo cual por ahí va bien. Segundo, que hay una serie de tendencias muy interesantes, y nos lo decían también estos días, alguna bodega mallorquina, por ejemplo, relacionada con los vinos más frescos, con los vinos blancos, los vinos rosados. El crecimiento del consumo de este tipo de vinos es verdaderamente extraordinario, también en España. Y luego, hay otras cosas relacionadas, como por ejemplo, con todo el mundo de la venta directa, el mundo del onoturismo, las bodegas que se están abriendo a las visitas, y por cierto, con tiendas en la propia bodega, de tal forma que se fomentan también las ventas directas, que es una parte muy interesante, que en sitios como Mallorca, precisamente, como las Islas Baleares, puede ser fundamental, porque nos visita mucha gente. Si somos capaces de fidelizar a esa gente que nos visita, al final son clientes, y son clientes que pueden permanecer en el tiempo, y luego finalmente queda la gran asignatura pendiente, pero ya muy desarrollada, de la exportación. El vino se ha internacionalizado extraordinariamente en los últimos años. Hay un dato que me parece verdaderamente sorprendente. Hace apenas 10 años, en España, se consumía más vino, consumíamos más vino nosotros, del que exportábamos. Ahora hace ya más de 4 años que exportamos más del doble del vino que consumimos en España. Es brutal. Hay otro dato fundamental. En España hay unas 4.000 bodegas, pero cerca de 3.900 exportan. Quiere decir que todos, los pequeños, los grandes, los medianos, todo el mundo ha salido a los mercados internacionales. Y eso se está haciendo con esfuerzo. A lo mejor no se está haciendo todavía con los precios que nos gustaría, o generando el valor. De verdad, hay críticas, y lo estamos haciendo con vendiendo mucho granel a franceses, a italianos, pero también muchas botellas a ingleses, a norteamericanos, a suecos, a chinos, a japoneses. Lo que sí es cierto es un movimiento de presencia de los vinos españoles en los mercados internacionales extraordinario, de un volumen impresionante, que va a seguir en el tiempo porque todos los esfuerzos que se están haciendo en cuanto a comerciales, en cuanto a presencia en el exterior, conocimiento de los mercados, eso no tiene marcha atrás. Cuando se ha dado ese paso, es para permanecer. Y las posibilidades de generación de valor con nuestra presencia internacional y con los otros elementos que he dicho, desarrollo en España, es extraordinario. Realmente, el sector del vino, pasando por sus problemas, diferentes en distintas bodegas, pero tiene un potencial de crecimiento para convertirse en uno de los sectores económicos líderes de nuestro país. Y no se puede no ser optimista mirándolo. La verdad es que así como lo explicas, no parece que... Da ganas, ¿verdad? Parece que es verdad. Pues sí, es que es cierto. Y la verdad es que le dedicamos muchas horas a analizarlo. Y está bien, está bien contarlo porque yo creo que levanta el optimismo. Es verdad que hay gente pasándolo mal. Es verdad que hay bodegas que a lo mejor han dependido mucho de sus ventas en varios restaurantes y ahora están sufriendo por el tipo de vino en el que se mueven, están sufriendo más. Pero no, 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 no podemos ir ni con la cabeza baja ni tristes. Que va, estamos encima de una ola que va muy bien, que se está haciendo bastante bien, que tiene posibilidades de mejora y que sabemos cuál es ese camino de mejora. Que es básicamente mejora del consumo de vino en España, con innovación, tipos de vino, fórmulas de venta novedosas y mejora del valor de nuestras exportaciones en los mercados internacionales. Las ideas las tenemos claras y además cómo hacerlo. Y estamos en ese camino, con lo cual tenemos que ser optimistas. La calidad, ¿qué tal? Extraordinario. Ese nunca ha sido un problema, verdaderamente. Hay, cuando se habla ahora del tema este de la internacionalización y demás, que no, es que estamos vendiendo mucho vino, más barato de lo que nos gustaría, a, pues eso, a otra, a Canel, a otros países como Italia, como Francia, como Portugal. Si lo estamos vendiendo y luego ellos lo revenden, será que es bueno. ¿Verdad? Luego, ¿malo? No, ya más verdaderamente ahí se han dado unas revoluciones extraordinarias. Tanto en la bodera, en elaboración, los sistemas de frío, el tipo de tanques, de almacenamiento, botelleros, baricas, lo que se está invirtiendo en laboratorios, enólogos, que saben muchísimo, no son magos, no pueden hacer magia, pero saben muchísimo de elaborar buenos vinos, como en el campo, en el viñedo, y basta pasearse por muchísimas zonas de España y da gusto de esos viñedos. Son viñedos, la mayoría, ya puestos en espaldina, muchos con ríos, se ha invertido muchísimo en hacer uvas de calidad. La calidad, yo creo que, hoy día, lo difícil es hacer un mal vino. Y hay muy buenos vinos extraordinarios que se pueden encontrar en todos los rincones de España. No podemos hablar de zonas, como a lo mejor antiguamente se decían, de vinos malos. ¿Qué va? Es que hay zonas extraordinarias en cualquier región, en cualquier lugar. Pensemos que tenemos viña plantada en las 17 comunidades autónomas y somos el mayor viñedo del mundo. Bueno, pues además se hacen cosas extraordinarias, ricas, y lagunas novedosas. Pero no es una cuestión de calidad. Yo no me gusta hablar de la calidad en términos absolutos. Yo creo que hay que hablar de calidades. ¿Calidad para quién? Y calidad, entre otras cosas, ¿de qué precio? ¿Calidad para un chino? ¿O calidad para un señor, para un consumidor de Boston? ¿O calidad para un señor que va a comprar una botella en Algui? ¿Calidad de unos vinos de un euro y medio? ¿O calidad para vinos de 200 euros? Que también lo saben. Cada uno tiene su nivel de calidad. No es un término absoluto. La cuestión es conocer bien los mercados, segmentar bien tus vinos, y vender exactamente el vino que está esperando cada uno de esos consumidores. Es un poquito más complicado, pero lo estamos aprendiendo a hacer. Sí, Rafael, estoy de acuerdo de que es difícil hacer un mal vino, porque las tecnologías puedes trabajar el vino, tienes especialistas que lo hacen. ¿Cómo se diferencia el buen vino? Y en Mársel, concretamente, el vino de Mallorca, ¿qué características tiene? ¿Qué se hace? ¿Lo hacen diferente del resto? Mallorca se está produciendo, como soy un experto en vinos de Mallorca, pero por lo que vemos también en los mercados, se están produciendo unos movimientos verdaderamente extraordinarios. Es una producción pequeña, pero es una producción que está tendiendo mucho a variedades autóctonas, a características específicas, esto está pasando en el mundo del vino en general, en todos los sitios. De una tendencia más o menos homogenizadora que había en los años 90, a principios de los años 2000, donde parece que todo el mundo, sobre todo, muy influido por los mercados anglosajones, buscaba por los mismos Cabernet Sauvignon, por los mismos Chardonnay, mucho por variedades, ahora se está volviendo un poco más hacia vinos de zonas específicas y además con las características específicas de esa zona. Y eso aquí, en Mallorca, se está apostando mucho por ello. Probábamos ayer un vino extraordinario de variedades autóctonas y con mucha relación con el terreno. No, hay vinos de distintos tipos. En realidad, quien pone el listón de lo que vale cada uno de ellos es el consumidor. ¿Cuáles son las características identificadoras de los vinos de distinto valor? Es seguramente la pregunta del millón. Hay un grupo de grandes expertos a nivel mundial que son los Master Wine, con los que además tenemos mucha relación desde la fundación, que son los 300 tíos que más saben de vino en todo el mundo y hablamos mucho con ellos y esa pregunta no me la saben responder bien. Sí hay unas características, todos los técnicos saben que hay unas características de cuerpo, de aroma, de grado alcohólico y al final una cosa, yo no soy un experto en vinos, pero que los expertos todos se lo oigo decir. Al final es una cuestión de equilibrio, equilibrio entre el grado, la textura, el sabor, algo, chico, que te sabe bien, que te lo toma y dices, qué verdad, qué cosa buena y no sabes muy bien por qué, si porque está fuerte, porque está rico o porque te ha centrado muy bien. No sé, no es fácil, pero se está en un camino en el que hay muchos vinos buenos y la gracia está en ver cuál es el mercado idóneo para tu tipo de vino y sí apostar mucho por esas características propias del lugar. Al final estamos vendiendo con el vino, estamos con la botella de vino, estamos vendiendo un sitio, un territorio, la historia de mi bodega, un suelo, la historia del lugar donde se ha hecho y eso cuenta a la hora de vender que por cierto se llama marketing. Y por ejemplo, el hecho de que en Mallorca tan pequeña haya 40 bodegas, o sea, la tendencia es hacer pequeñas bodegas especializadas o grandes bodegas y... En principio de esto se ha hablado mucho y hay incluso muchos proyectos de ayuda al crecimiento de las bodegas incluso a la consolidación. Yo soy más bien partidario de dejar que cada uno encuentre su lugar porque además en el sector del vino seguramente a diferencia de otros mundos como el de los refrescos o el de las bebidas espirituosas o incluso el de las cervezas que analizamos también el sector del vino tiene una peculiaridad que yo creo que es tremendamente enriquecedora y es que hay hueco para todos. Hay hueco para las grandes empresas por cierto no vendría nada mal que en España hubieran más grandes empresas por lo que eso implica de capacidad de llegar a los lineales a los supermercados de todo el mundo y por lo que implica de motor económico también para determinados tipos de vino y determinados segmentos pensemos que el vino al final se vende y mayoritariamente en el mundo se venden los supermercados y los supermercados en el mundo están muy concentrados son poquitos muy fuertes y no es fácil muchas veces tratar con ellos y lo mismo me refiero a España con muchas cadenas de supermercados importantes que a Alemania que a Reino Unido o que a Estados Unidos o que incluso a China pero de esas nos hace falta mucho pero luego las bodegas medianas y las bodegas pequeñas incluso las bodegas pequeñas familiares también tienen su hueco no es fácil no es un negocio sencillo es un negocio en el que hay que invertir mucho tiempo mucho dinero mucho esfuerzo por cierto se hace con bastante pasión lo cual ayuda es un negocio que tiene mucho de pasión es bueno y es malo porque a veces le ponemos tanto de pasión que se nos olvida la parte de que es negocio también pero bueno es mucho más pasión el negocio del vino que el de otras bebidas que podríamos ver pero hay hueco para los pequeños hay muchas empresas que hay que encontrarlo vamos a ver no es fácil que una pequeña empresa familiar de 4 o 5 personas sea un proveedor muy competitivo de una gran cadena de supermercados alemán de descuento ¿de acuerdo? no pero en bares en restaurantes en tiendas especializadas en determinados nichos de mercado con extranjeros en fórmulas de venta directa desde la bodega tienen su hueco y pueden sobrevivir perfectamente eso es de una enorme riqueza de este sector hay hueco para todo que luego al final las propias características del mercado también lo hemos visto estos días hacen que algunas bodegas se desarrollen más tenga necesidad de ampliar sus instalaciones tenga necesidad de ampliar su viñedo fantástico fenómeno eso quiere decir que le irá bien que otro en lugar de eso apuesta por no crecer y simplemente concentrarse en vinos de más valor en un nicho de mercado concreto bueno no es estupendo puede ser viable la economía es muy sabia para eso también también una que teníamos preparada que hay que hablar de la cerveza competidores o bebidas para situaciones diferentes el vino o la cerveza vamos a ver la verdad es que desde el mundo del vino se ve bastante como competidor porque al final esto es una de las cosas que se dice en general todos estamos compitiendo por una cuota de estómago hay estudios que dicen que el ser humano tiene una capacidad de beber una cantidad lo mismo sea agua que sea refrescos que sea cervezas que sea vino entonces todos los que hacemos algún tipo de bebida competimos por esa cuota de estómago pero hemos convivido extraordinariamente bien con ellos igual que con otras bebidas y no hay ningún problema cada uno busca su nicho de mercado y por cierto la inmensa mayor parte de los consumidores viven felices compartiendo en algunos momentos una cerveza en muchos otros momentos un vino en otros momentos un refresco y en otros momentos una copa o un licor y se puede siempre que se haga con modelación con raciocinio con inteligencia es una cosa perfecta ahora el vino va a luchar denodadamente por cuota de estómago el vino quiere tener su presencia la tiene desde hace mucho tiempo pero en España en concreto como país productor mismo que está pasando por cierto en Italia en Portugal en Francia pero en España en particular queremos luchar por un mayor consumo y porque siga presente desde luego en las comidas en las cenas en las celebraciones y por qué no fuera también a lo mejor de esos momentos hay tendencias de consumo del vino a media tarde por ejemplo en los países en los sajones o de vinos frescos incluso en la noche o de vinos en el aperitivo y por cierto cuando hablamos de vinos te hablamos de muchos tipos de vinos diferentes hay blancos fresquitos hay unos rasgados estupendos hay vinos de Jerez maravillosos hay espumosos cabras que se están vendiendo es que hay una variedad tremenda nos puede servir uno para cada andamento hay un mucho también hay muchas bodegas que están haciendo cerveza que no tantas no tantas que distribuyen poco menos y que hay algunas conexiones igual que hay empresas cerveceras importantes que hacen vino y por cierto en cervezas lo que está ocurriendo también es que siendo una bebida tremendamente popular empiezan a aparecer también muchas pequeñas empresas artesanales porque andan buscando esos productos de valor que por cierto en el vino ya existen bueno nos vamos encontrando en el mercado pero son tendencias naturales intentando satisfacer la demanda y intentando satisfacer los gustos de los distintos consumidores y cada uno lucha por por su producto y por defender lo que tiene y es perfectamente normal yo creo que el vino tiene mucho mucho que ganar todavía la verdad es que me he quedado escuchando y no he dicho nada creo que las preguntas se las tenemos toda fecha las 8 horas no sé si queréis admitir algo más sobre la comodidad esto es muy peligroso porque de esto se puede hablar mucho yo lo que diría es que recomendaría que visiten la página esta de la Fundación del Vino que se pueden descargar la revista Terruño que está en TDF que es muy interesante que podrán encontrar artículos bueno que yo nunca habría imaginado el de Joan mismo de Joan Bernas es uno de ellos pero hay muchísimos y de verdad que es una recomendación que seguro que va a gustar cultura del vino por cierto esto es el Mediterráneo sería igual sin el vino no 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 esa pregunta es fácil nosotros podríamos imaginar el Mediterráneo este vino de pequeño siempre nos enseñaban que los tres productos del Mediterráneo eran el olivo y el lauma no el trigo el trigo son los tres productos del Mediterráneo que todo el mundo los quiere y es fantástico yo lo hablábamos también anoche uno se pasea por distintas zonas del Mediterráneo pueblos pequeños en Grecia en Italia incluso en Turquía en el norte también de África quizás un poco menos ahora y está sintiendo y está viviendo momentos muy parecidos en muchos sitios sitios costeros muy agradables con una copa de vino con un buen aceite efectivamente un buen pan olivas muchos productos que eso hay una cultura en el Mediterráneo por cierto tremendamente envidiada a nivel mundial de hecho hay incluso una dieta que tiene ese nombre porque es la dieta mediterránea tremendamente envidiada a nivel mundial no nos damos cuenta a veces porque nos cuesta darnos cuenta de las cosas buenas que tenemos hasta que otros nos las dicen desde fuera cómo se ve la cultura mediterránea forma de vida climatología gastronomía forma de entender el tiempo etcétera desde países anglosajones desde países nórdicos y ahora más reciente incluso desde países asiáticos uno va a China por ejemplo y ve cómo los jóvenes chinos están queriendo imitar formas occidentales de vida y el Mediterráneo y todo lo que lo rodea es de un atractivo extraordinario es verdad que a lo mejor los italianos han sabido sacar mucho partido es verdad que a lo mejor los franceses lo han sabido vender muy bien pero ya desde Mallorca y desde España en general hombre esto es una maravilla y no no definitivamente no podríamos entender el Mediterráneo sin el vino no quise enrollarme pero pensemos en la Biblia la fundación hizo entre otras cosas un trabajo sobre los restos del vino encontrados en la tumba de Tutankamón y en el antiguo Egipto estamos hablando del vino en la zona de Persia que por cierto aunque ahora hay muchos conflictos pero por ahí nació cómo se ha desarrollado y pensemos imaginemos y recordemos cómo se ha desarrollado en la literatura a través de la mitología en las ánforas en la pintura de los griegos de los romanos de los fenicios en fin en la Edad Media a través de la Edad Media el vino era absolutamente central en los monasterios y en la iglesia no, no todo esto no se puede entender no se puede entender nuestra propia historia nuestra propia cultura sin el vino que con esto sí que comenzaría a enlazar con esto